Y es una gala que cierra el año de escolar de la Escuela Municipal de Danzas y más especialmente este año que cumple 50 años. Un acontecimiento realmente muy importante, ¿no? Sí, muy importante y gracias a Dios siempre acompañados por toda la familia y que dan un apoyo muy grande a la cooperadora y a la escuela. Estamos en el Cine Teatro París en pleno centro de la ciudad con un acompañamiento marcado por parte de la gente. Sí, tuvimos una concurrencia muy importante. Estamos acostumbrados porque la familia siempre nos acompaña y la verdad lo agradecemos mucho. ¿En qué consiste la gala? Bueno, este año tenía que ver con el Carnaval de Animales. Cada clase presenta diferentes actos, vendrían a ser. Y bueno, las más pequeñitas hoy hicieron de patito, también hicieron de tortuga y pajaritos. Hubo otra actuación que las niñas hicieron de fueguitos. Y bueno, después diferentes actos que las chicas más grandes van haciendo diferentes danzas. ¿Esto ya es el cierre del ciclo electivo 2019 o todavía no? Continuamos hasta el 8 de diciembre y va a haber un cierre oficial en la municipalidad, en el Palacio. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina